Ricardo Monreal, desde que llegó a la delegación, nos encargó de la recuperación del espacio público. Para él es un tema fundamental. Ya existía el parque. Estaba en muy mal estado deteriorado. CFE tenía la necesidad de construir una nueva subestación aquí en la ciudad y el único lugar que encontramos es este. Entonces, con nuevas tecnologías, debajo de nosotros hay una subestación eléctrica. Y nos invitó la delegación a participar, apoyándolos con el desarrollo del parque, de lo cual estamos encantados, porque es una forma de integrar nuestra torre con Chapultepec, con la colonia, todo esto. Realmente no hay un espacio tan grande en toda la colonia Cautemo como este, donde pueden venir a disfrutarlo. Ojalá todo el mundo se involucre, todo el mundo trate de cuidarlo. La delegación ha sido importantísima para nosotros. Nos han apoyado en todos los permisos, en todas las cuestiones que hemos hecho. No siempre es fácil hacer una construcción de este tamaño, de esta envergadura, pero la verdad es que gracias al apoyo de la delegación se está logrando este gran proyecto. Me parece importantísimo que los vecinos hagan este su parque. Es la única forma en que un parque realmente cumple con su objetivo y desde el corazón de México queremos que cada parque sea el corazón de una comunidad.